Cuando vayas al atún Madre en suicida A ver los desengaños de su suerte Recorren los senderos de la vida Que por un desengaño vio la muerte No vayas a decir que por ti vengo No vayas a decir que por ti muero No vayas a llorar cuando me lleven En una negra caja al cementerio No duermas como yo que duerme un sueño Libre de toda angustia y de tormento Mejor quisiera ser el sentinela En la triste comarca de los muertos No vayas a decir que por ti muero Son como un día Los días para mi son un minuto Queriendote yo a ti Cual les soy bruto Creyéndote algún día serías mía Adiós para siempre Mujer querida Ya me despido triste de este mundo Con un dolor muy grande y una herida Que fue rápidamente en un segundo Más en un segundo Lúmer pot Cual les oyentes Cuento